que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el dia de hoy estaremos hablando sobre el compa fer ex integrante de los compas ln asi es amigos como muchos sabemos el compa fer y algunos integrantes hicieron este grupo de los compas ln este team hace ya muchisimo tiempo atrás que obviamente se hizo viral un video de mal no recuerdo fue un video donde supuestamente su amigo se metia a vender ya saben que y pues obviamente el video se hizo bastante viral yo recuerdo verlo ese video hace muchisimo tiempo pero obviamente aqui pues empezaron las cosas en diferencias pues empezaron los problemas de repente empezamos a ver al compa fer a grabar con los cevichurros show con todos los del team de ellos osea con el crazy con los politenis con el jossi con el christian y con todos ellos obviamente se miraba como una distancia entre ellos ya que el compa fer no salia en ningun video de los compas ln y pues yo subio un video al respecto sobre eso hace tiempo y me empezaron a comentar que pues no sabia que pedo que no sabia que estaba pasando ni nada que investigar etc me empezaron a dejar comentarios que el jd que el compa jd había puesto en su cuenta de instagram unas historias que le preguntaron que lo habían sacado pero que no querían decir que había pasado porque si no lo iban a dejar de seguir algo asi identico con lo que paso marquitos toys con el chiquete y cosas asi a continuacion les voy a mostrar la historia del compa fer donde obviamente agradece que ya tiene 200 mil seguidores y se puede ver que obviamente sigue sin los compas ln porque si no fuera sido de lo contrario hubiera agradecido también al team compas ln y a todos ellos porque obviamente son parte del equipo o bueno eran parte del equipo y bueno amigos como pudimos ver ahi la historia del compa fer tambien hay algo que tenemos que mencionar recordemos que el jd se metio a nesto de la musica como artista como cantante y esto es bastante interesante porque le ha ido muy bien en esto de la musica y que chingo la neta me da gusto a mi porque poco a poco se ha ido superando se ha ido saliendo adelante una persona que no tenia absolutamente nada ahorita ya es un artista ya literalmente un cantante que obviamente saca temas muy seguido y sobre todo de calidad buenos pero pues osea aqui tambien hay muchas preguntas que posiblemente pudo haber pasado que hayan sido problemas sobre esto de la musica o regalias o algo asi porque el compa fer tambien era parte del equipo de esto de la musica pero pues en realidad si ellos no cuentan si no platican ni nada que fue lo que paso realmente pues nunca vamos a saber solamente va a haber teorias y nada mas comentanos que es lo que opinas a todo esto tambien de nuestro contenido ya saben si les gusto este video dejanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algun amigo o algun familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchisimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adios pues y